El día de hoy Movistar R7 tuvo su debut de ensueño y estuvimos con un afortunado fan que tuvo la oportunidad de presenciarlo todo. Vamos a conocerlo. Bueno, yo vengo de Ecuador, de Guayaquil, pero vivo aquí en Alemania hace tres años y medio, entonces estaba esperando este momento justamente. Dios, no me podía perder esta oportunidad y pues aquí estoy. Bueno, tenía que cubrir ocho horas, así que hice desde la semana pasada una hora más cada día para poder tener hoy el día libre. Me vine, me levanté tempranito, cogí un tren porque yo no vivo aquí en Berlín y pues aquí estoy. 100 Tips es un equipo difícil también, pero pues toda la fea Rainbow 7, de ley que se puede y va a ser easy, tutorial completado. Así que sí, yo diría un 2-1 para hacerle justicia también a 100 Tips, pero con todo Rainbow 7. Solo venir aquí y ver ya los banners de Riot Games ya es como que ¡guau! Y luego entrar aquí, la iluminación, la copa, la copa. El gorrito de Timo, todo, todo se ve increíble. Y ya quiero estar adentro apoyando al equipo, ya viendo. ¡Ah! No puedo esperar. Fui fan de SEO y pues yo pienso que lo pueden hacer bien. No hay que coger experiencia internacional, ya la tenemos, somos capaces. Así que con todo el group stage y pues a lo que más se pueda, ¡arecer historia!